Hola, hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, ya que estamos algunos aquí, no sé si hay alguien que le quedó alguna duda o tiene alguna pregunta dentro de la plataforma o las clases de ayer o anterior o cualquier otra. Buenas tardes, a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a varios segundos. we are starting to see if theres a 왜 hay surrounding conflict avec desges etc. Anything is not clear. Hi, teacher. I have a question. Okay. And the knowledge check. Terry, no sé cómo se dice. 3.10. 3.10. 3.10. ¿Cómo, cómo, cómo fue? 3.10. Ah, okay. En la cuestión número 4. Okay. ¿Qué significa plumber? Es plumber. No es plomero, plumber. Sí, así es. Plomero, así es. Plomero, okay. Y en la cuestión número 6, vendor, es lo mismo que salesperson. No, no, no. Y excelente pregunta. En español, sí es lo mismo. En español, nosotros no tenemos dos palabras para las diferentes profesiones. Pero en inglés existen dos diferentes palabras. En español, vendor es lo mismo que vendedor y salesperson es lo mismo que vendedor. Pero en inglés hay una diferencia. El vendor y el salesperson se traducen como vendedor. Pero en inglés son diferentes los empleos. Un salesperson es como la persona que te ayuda en un CIMAN o en un Curaçao o en algún lugar donde vas a comprar algo. Eso es un salesperson. Vas a comprar un carro, ahí un salesperson. Eso es, en inglés, el salesperson. La persona que te asiste a la hora de vender o, perdón, a la hora de comprar algo. Un vendor no te ayuda, no te trata de convencer, no te quiere vender nada. Solo es un vendedor. Si quieres, compras. Si no quieres, no compras. ¿Cuáles son los vendors del Salvador más comunes? Los que venden dulces en los buses, no te andan tratando de convencer. Miren, miren, este de, este clorets, este azulito le va a dejar la boca rica. No, el de verde no tanto, pero, o sea, pero un salesperson, sí, un salesperson. No, fíjense que esos color de esa camisa, tal vez con su piel sería mejor este otra opción. O este otro tamaño, o este otro estilo. Ese es un salesperson. Un vendedor, un choripán. Ahí, el choripán, ahí está. Si yo quiero, compro. Pero él no me anda tratando de vender. Él solo es un vendedor. O sea, que el salesperson es como un, lo que hoy conocen como un asesor de venta. Más o menos, así es. Hoy, hoy, así es. Hoy en día, ese es la, la, el título que le, que ponemos. Un asesor de venta. Exacto. A salesperson. Ok, gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Bienvenido. Entonces, para que les quede claro que, sí, en español es la misma palabra, vendor y vendor, pero son diferentes totalmente los, sus trabajos, sus responsabilidades. ¿Alguna otra palabra, de otra profesión o cualquier otra, incluso de las plataformas, si tenían algo? Alberto. Sí, yo inicié el, la evaluación, teacher, y me dio, me da un problema en la, en una de las preguntas que no me la reconoce y creo que está correcta, pero, pero. ¿En qué sección era, Alberto? Ahorita le digo, teacher. ¿En dónde está la, 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 la prueba, cómo se llama? Sí, el, el examen de, de, de mitad de módulo. Correcto. Ya le digo, ¿cuál es, teacher? Es la, así, es en la tercera sección, que, que nos pide, eh, ordenar unas oraciones. Correcto. Y, haciendo el uso del, there, there is, eh, o el there are, pero en este caso es la número uno. Ok. ¿Qué pusiste? Eh, there isn't a mirror in the bedroom. Está correcto. Yo creo que está correcto. No, está correcto. La única cuestión que puede estar marcándote malo es, el there, ¿lo pusiste con mayúscula? Sí, lo puse con mayúscula. Sí, le pusiste con mayúscula. Sí. El isn't, ¿lo copiaste para estar seguro? Ok, perfecto. Y, al finalizar eso, ¿le pusiste un punto de, de puntuación? No. ¿Ponele el punto? Ya lo hice también. ¿Y ahora? Y no te sale. No, creo que me salió siempre incorrecto. Ajá. Siempre incorrecto. Ajá. Ok. Ok. Bueno, vamos a hacer algo. Ese, igual esa es parte de la clase de hoy. Así que, a finalizar, o, no a finalizar, pero ya para casi, a los últimos diez minutos de la clase, vamos a repasar cada sección del examen. Y cuando estemos ahí, ¿me acuerdas? Y ahí vamos a tomar un pausa y asegurar que, en la forma que lo estás haciendo. ¿Ok? Ok. Perfecto. Perfecto. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. ¿Alguien más que está teniendo alguna dificultad o en una sección o algo para saber que tenemos que repasar y ver qué es lo que sucede ahí? ¿Alguien más que está teniendo alguna dificultad o en una sección o algo para saber que tenemos que hacer? ¿De qué? 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 Lo importante es que todos estemos claro qué significa cada uno. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta de qué significa el where? ¿Se acuerdan qué significa el where? Para preguntas de? Es donde. Excelente. ¿De dónde? Ok. ¿El what? ¿Qué? ¿Qué? Ok, muy bien. ¿El qué? Una pregunta, teacher. Perdón. Teacher, una pregunta. Sí, sí. ¿Y ese what se puede utilizar también como cual? Se puede en algunos casos, pero si vas a usar la palabra cual, es mejor usar which. Porque which es específicamente cual. Pero what también a veces en situaciones informales se usa como el cual. Ah, sí, es que yo he visto a un par de personas que duelen el idioma, ¿verdad? Y que han escrito ese what, pero usándolo como cual. Sí, más que todo son en cuestiones informales. Porque es, por ejemplo, Entre Amigos, ¿cuál película quiere ver? Lo correcto gramáticamente y estructuralmente es which, which movie. Pero la gente dice, what movie, what movie do you want? What, o, 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 ¿cuál, cuál bebida querés? What beer, what drink do you want? Pero lo correcto es which. And what your name también, ¿verdad? What's your name? Ajá. ¿Qué es tu nombre? Pero what your name, what's your name es ¿qué es tu nombre? Ajá. Entonces, sí, como le mencioné el compañero, sí, a veces la gente usa el what para la idea del which, pero no es que sea lo correcto. Ajá. Pero es bien común. Ok, gracias. Si es que tenía esa duda. Sí, sí, es bien común, es bien común. Gracias. Solo por el hecho de que la gente se acostumbra. Ok. Y el último que estamos viendo ahí, ¿qué significaba el how do you like it? Y si le gusta lo que hace. Que se gusta, ajá. Que te parece, si te gusta, cómo es, exacto. How do you like it. Ahora, ¿cuál es la diferencia de do y das? ¿Cuándo usamos el do y cuándo usamos el das? El das se ocupa para he, she, it. Excelente. Y el do se utiliza para I, you, they, we. Perfecto. No me equivoco. Sí, así es, correcto. ¿Podemos usar el do o el das en oraciones? Depende. Ok, Joel, ¿depende de qué? Si estamos preguntando, se puede. Pero si es una respuesta, no. Excelente. Y eso lo tenemos que tener claro. Si es una pregunta, sí. Si es una respuesta, no. Ok. Lo, podemos usar doesn't y podemos usar don't. Pero son negativos, que no se hace eso. Solo en respuesta negativa, ma. Solo en negativa. Se puede usar, pero don't, doesn't. Correcto. Solo en negativo. Ok. Que sería, eh. Don't, que, quiero ver. Is, is not, ¿cómo sería? Por ejemplo, Joel. Joel doesn't. Work. Joel doesn't work. Sería de esa forma. Que no hace eso. Él no trabaja. He doesn't work. O Alberto no estudia. Gracias. Alberto doesn't study. O sería, I don't. O en el caso de uno mismo. Exacto. I don't. I don't. Exacto. En el caso de uno mismo, sería, I don't. Ok. Ahora, muchas veces, lo que estamos viendo de las profesiones, es también describiéndola. Ok. Solo quiero poner. Para los que no pueden ver mi pantalla muy bien, también les mandé en el WhatsApp, siempre, lo que estamos viendo hoy, este día, de los adjectives y adjectives en noun. Lo que tenemos que tener claro, más que todo es, the verb to be. The verb to be is, I'm, is, are. Ok. I am, you are, we are, they are. He is, she is, it is. ¿Cómo vamos a usar esto? Lo vamos a usar como adjetivos para describir. Describir una persona o un trabajo. En el caso de hoy, y los ejercicios de hoy van a ser para describir la profesión o el trabajo que hace alguien. En este caso, tenemos dos ejemplos. A firefighter's job. Ok. ¿Cómo es el trabajo? A firefighter's job is dangerous. Ajá. ¿Alguien tenía una pregunta? No. Ok. La otra forma, diciendo la misma cosa o el mismo significado es, a firefighter has a dangerous job. ¿Qué es la diferencia? Solo es la diferencia estructuralmente. Pero el significado es lo mismo. Un bombero tiene un trabajo peligroso. Ok. Y ahí me faltan 10 dólares, man. Ajá. Ok. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? A firefighter's, vamos a llevar apostrophe S. Eso nos indica que es positivo y siempre vamos a llevar el verbo to be. Is. Ok. Cuando no llevamos el apostrophe, vamos a usar el has, tiene un bombero, tiene un trabajo peligroso. Aquí es, el trabajo de un bombero es peligroso. It's dangerous. Y aquí es, tiene un trabajo peligroso. Sí. Yes, Joel. La diferencia es porque se quita el verbo to be, pero se le agrega el has porque está hablando en tercera persona. Sí, sí, sí. Excelente. Estamos hablando en tercera persona, es el has. Si fuera ellos, por ejemplo, que Jorge y Alberto tuvieran el mismo trabajo y el trabajo de ellos. Entonces, sería, they have, they have, pero como es tercera persona, es has. Y nuevamente, lo mismo que en español, es la misma idea, solo que aquí es, is dangerous, ok, el verbo to be con el apostrophe, porque es posesivo, que tiene un trabajo, el trabajo de un bombero es peligroso, is dangerous. Y aquí es, en vez de es peligroso, es tiene un trabajo peligroso, has a dangerous job. Lo mismo para la otra profesión. A doctor's job is stressful, es estresante. A doctor has a stressful job, ok. Tiene un trabajo estresante. Está bien, la diferencia del has y el is, y cómo lo utilizamos, este con apostrophe s, que es posesivo, y este sin, sin la s, sin el apostrophe, porque usamos el has. Jorge, ¿está bien? Sí, sí, está bien. Ok, perfecto. Yo sacó el sistema y tuve que volver a entrar. Ah, ok, 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 excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? En su WhatsApp, igual, ya les mandé algunas fotos, solo para recordarles, los, las fotos de ayer que eran las profesiones. Entonces, los vamos a practicar en cada uno. Ahorita, les voy a enseñar aquí, y vamos a hacer unos ejercicios juntos, para estar seguros que estamos claros. ¿Quién quisiera ser el primer voluntario? ¿Escucharon que dije primer voluntario? No dije único voluntario. ¿Quién quiere ser el primer voluntario? Yo. Excelente. Ok. Entonces, lo vamos a practicar, lo mismo que vamos a hacer en el grupo. Vamos a elegir una profesión, y vamos a decir dos oraciones. Una con es, y la otra con has. Y vamos a describir cómo es el trabajo de ellos. Voy a, lo, digo las dos oraciones. Sí, si puedes, dale. Ok. Ok. Engineer's job is difficult. Is difficult. Ok. And engineer has a difficult job. Excelente. Excelente. Ok. Ahora, nuevamente, decirlo una vez más para que quede claro para todos. Escuchemos cómo es la diferencia. Ok. Ah, engineer's job is difficult. And engineer has a difficult job. Excelente. Excelente. Ok. Ahora quiero que mires tu pantalla y elegí cualquier compañero que va a ser el siguiente voluntario. Jonathan. Jonathan, ok. Sorry, Jonathan. No. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Sería una con has y la otra con. Con is. Ajá. Sí. Sí. Aquí hay, hay un montón, igual. Si puedes otra profesión que no son las que están aquí, excelente. Aquí hay algunas que son las de la plataforma y en el WhatsApp, pero si puedes otra, como el compañero que usó Engineer, no hay problema. Vaya. Ok, Jonathan. ¿Elegí una profesión? ¿Cuál sería? Sería Police Officer, ¿verdad? Ok. Cualquiera que querés. Police Officer. Perfecto. Vamos a Police Officer. Ok. No, no está aquí. Dice, pero no sé si podría poner la pantalla que estaba. O tengo que hacerlo así sin ver. No, no. Aquí está. ¿O cuál crees? ¿De cómo se hacía la elaboración? Ah, ok. Ok, ok. Muchas gracias. Perdón, que es que yo... No, no, no. Solo quería estar seguro. Solo quería estar seguro de si eran las profesiones o las estructuras. Ok. Ok, ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Policies of Office job is... ¿Hola? ¿Se te cortó? Sí, tengo problemas, creo. Policies of Office is dangerous. ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿Y la otra sería de fotógrafo? No sé cómo pronunciar. ¿Cómo pronunciaría fotógrafo? ¿Pertón? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Photógrafo? ¿Photógrafo? ¿Photógrafo has amazing job? Ok. Ok, ok. Perfecto. Ok. Excelente. La idea, cuando estamos en el grupo, tratamos de usar la misma profesión para las dos cosas. Solo una cuestión. Si la profesión lleva dos palabras, como en el caso de Police Officer, la S la lleva la última palabra, no la primera. ¿Entonces va a ser a police? Sería police... No, sería police... Officers. Así. Sería a police... Officers... Officers... Con R. Officers... Officers... Job. Is dangerous. Ah, ya. A police... Officers... Job is dangerous. Job is dangerous. And the other sentence is... A police officer has a dangerous job. Ah, ya, perdón. No, no, no. Perdón, creo que no había entendido bien la dinámica. No, no, no. Para eso estamos haciendo primero la práctica. Excelente. It's okay. More examples or... It's okay. ¿Alguien quiere otro ejemplo o está bien? ¿Ya creen que lo pueden hacer en grupos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿La manéctasis ya es...? Sí, díelo. Okay. Excellent. Eso. Si no practicamos, no estamos. Okay. Okay. Acuérdense, ¿cuál van a ser? ¿Van a ser las profesiones que hemos visto? Pero para los que están en la compu, los que están trabajando, también, si se fijan, la primera imagen que mandé hoy es para que lo puedan practicar. Esto es del 3.10. Entonces, también para ayudarles de un solo ir avanzando con la plataforma, es el 3.10 el ejercicio en la plataforma. La única diferencia es que lo estamos haciendo nosotros oralmente, pero el que está haciéndolo, lo puede ir escribiendo también. 3.10. Ok. Vamos a probarlo. ¿Joel? ¿Romeo? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? No. Ahorita vamos a practicar con Romeo. Excelente. Me voy a quedar para escuchar las primeras para hacerse. Pero mira. Anda, anda Romeo, mira. Sí, hombre, en la calle les lo dejaron a la mujer. No, hombre, Romeo. Ok. Ok. Vamos a ver. Una con es y el otro con has. Ok. The actor of Joe is very nice. The actor has. Very good. Más o menos. Casi, casi correcto. Lo que se te olvidó es que tenés que describir el qué. Por ejemplo, tenés que, se te olvidó la palabra job. Porque tenés siempre que poner el qué, de qué estamos hablando. Entonces, nuevamente, el principio sería, an actor. An actor. An actor. A Joe. Is very easy. Ok. Ok. Acordate que la lleva postre fidece. Entonces, tenés que hacerlo fuerte. An actor's, an actor's job is very easy. An actor. Porque el, la profesión o el trabajo o lo que sea, lleva la posición. O me perdí ahí. Lo mismo. Very difficult. ¿Qué? Joe. Ajá. Ajá. Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Esa parte muy real. Ok. Ok. Romeo, déjame escucharte a vos. Vamos a ver. A catcher. A catcher. Joe is stressful. A catcher's job is stressful. No has, pero is. Ok. Entonces, sería, a cashier's job is stressful. ¿Te fijas que uso job a la par de cashier? A la par de cashier uso job. A cashier's job is. A cashier's job is stressful. Y la otra forma es, a cashier, ya no uso la palabra job, lo uso al final. A cashier has a stressful job. Ok. ¿Y un solo sin jobs? Sí, el job, como le mencioné a Joel, el job es a finalizarlo. Ah, ok. Ok. O sea, es a cashier has stressful job. Exacto. Exacto. El job al final. Exacto. Ok. Perfecto. Listo. Listo. Acuérdense del 3.10 o seguir practicando las diferentes profesiones. Ok. Ok. Good. Perfecto. A poli, a poli. Policía, policía, policía. Tomemos un momento. Ya veo varios errores en esta. ¿Cuáles son? Si vemos el ejemplo, tienen la idea. La apostra. Si vean el ejemplo, sí, ese es uno, exacto. Y el otro es la palabra job. Fíjense en el ejemplo, en la letra B, en el caso cuando usas has, ¿dónde va a ir la palabra job? ¿Va a ir a la par de la profesión o va a ir al final? Al final. Exacto. Cuando es de, entonces es a la par. Por ejemplo, el trabajo de doctor. Entonces ahí es el doctor's job, a la par. Pero cuando usamos el has, entonces ya el has lo vamos a poner a final. Porque vamos a describir, ¿qué es? Ah, ok. Ok. Veamos. Ok. Intentemos una vez más a ver cómo nos queda. ¿Quién está escribiendo? Ya. Ok, Sully. Sully, no le hagas caso a nadie. Ponelo como vos crees y después Wendy va a decir si está de acuerdo o no. Y Lily va a decir si está correcto o no. Ok. Vos escribilo como crees que debe de ser. No te preocupes, Sully. Para eso estamos para aprender. No, ok. No te preocupes. Ahí quédate. No se me viene una oración. Ok. Ahí quédate. No, no, no escribe más. Wendy, ¿cómo corrigieras o completaras esa oración? A police officer has a dangerous job. Ok, Wendy. Te escuché y suena muy bien, pero creo que le pusiste una palabra de más. Lily, ¿qué es tu opinión? ¿Cómo quedaría para vos? A police officer has a dangerous job. Ok. Excelente. Ok. Excelente. Los voy a escribir. Muy bien. Les voy a escribir la respuesta correcta para que puedan ver y comparar con lo que habían dicho. Ok. Antes de que lo ponga, acuérdense cómo dijeron que era. ¿Cuál era su respuesta? ¿Todo están claro cómo dijeron su respuesta? Sí. Eso. Ok. Perfect. Perfect. Y la forma correcta es. Ok. El adjetivo, el adjetivo antes de la cosa, cuando usamos el has, que es al final. Ok. Y es para todo. Ok. Pretty. Por ejemplo, me encanta el pelo de Sully. Entonces voy a decir, pretty hair. Yo voy a decir, Sully has pretty hair. En la estructura siempre lo mismo. Lo que cambia son las palabras. Al principio, la persona, la profesión, lo que sea que están describiendo. Has, lo que tiene, su opinión, el peligroso, aburrido, bonito, lo que sea. Y después, el qué. El trabajo, el pelo, la casa, el carro, lo que sea. Ok. Ok. Techo, thank you. You're welcome. You're welcome. You're welcome. ¿Cómo estamos con usando el is y el has? Aquí es. Estamos formando las oraciones. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Sí, yo lo he comprendido. No sé ahí. Ok. Perfecto. Flora, ¿me puedes dar un ejemplo de una profesión? ¿Cómo lo describieras? Aquí les di una que es, a nurse. A nurse's job is difficult. Excelente. Y a nurse, a nurse has a difficult job. Excelente, Flora. Excelente. Así es. Lo único es que la pronunciación de una letra es la que tenemos que trabajar. Pero tu respuesta es totalmente correcta. A nurse's. A nurse's. Porque en todos, cuando usas el is, vas a usar el apóstrofe s. Tienes que pronunciar fuerte esa s. A nurse's job is difficult. Pero tu respuesta es correcta. Solo es la pronunciación de esa s más fuerte. No sé si Eugenia y Jonathan les quedó claro. ¿Me quieren dar un ejemplo? Sí, sí nos quedó claro. Y yo le puedo dar un ejemplo. Ok, Jonathan. No, permítame. Vaya, por ejemplo, corredor se dice runner, ¿verdad? Sí. Runner. A runner's job is difficult. A runner's has a difficult job. Ok, Jonathan. Muy bien. Pero en el caso tuyo, a revés de Flora. Dijiste la primera parte correctamente. A runner's. Pero la segunda parte no lleva S. Entonces, no vas a volver a decir runner's has, sino que a runner. A runner has a runner. Exacto. En la primera sí. En la primera sí, llévala eso. Y en la segunda, cuando usas el has, ahí no usa la S. Ah, bueno, bueno. Excelente. Eugenia. Bueno, gracias. De nada. El mío sería an accountant has a job for Joe. Ok. Y el otro sería, ay, se me desfiguró esta cosa aquí. Lo mismo, el mismo accountant. Es decir, an accountant, solo que llevaría la apóstrofe. Exacto, vamos. ¿Verdad? An accountant, I guess, I guess, Redful Joe. No. No. No, no. La primera sí dijiste correctamente, pero la segunda se confundiste, es un poquito. Ok. La primera que dijiste correctamente era, an accountant has a stressful job. Te fijas que usas job a finalizar la oración, ¿verdad? Sí, sí. Porque tiene, tiene un trabajo estresante. Ese es el final. Pero en el caso de is, es, es, el trabajo es, lo usamos antes. Va a ser en este caso, an accountant's job, que dijiste es correcto, accountant's job. Vamos a poner, is stressful. Ya no usamos job al final, porque usamos a la par de la, el de qué. Porque el apóstrofe de ese es, eh, posesivo. Entonces, el qué, el qué de esta persona, ah, el trabajo del, del contador, el trabajo del, eh, no sé, del vendedor. An accountant's job is stressful. Ah, ok, ok. Ok, 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 perfecto, ok. Porque easy es vocal, inicia con una vocal, entonces la que inician con una vocal, en lugar de a se pone an. Entonces es, a vendor has an easy job. An, ok. Sí, muy bien, Víctor, muy bien. Y me puedes dar cómo sería, eh, si fuera con, eh, is. Vendor's job is easy. Muy bien, excelente, excelente. Manuel, vamos a practicar, dame un ejemplo también. Sería, electricians, así se pronuncia. Electricians. Electrician hubs is difficult. Eh, la, la otra relación sería, an electrician has a difficult hub. Muy bien. Eh, solo que la pronunciación, tu, tu estructura está totalmente correcta, solo que la pronunciación es job. Ja. Job. Ok. 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 Víctor, Manuel, no sé si tienen alguna duda. Solo una, la pronunciación de boring o boring, no sé. Ah, la segunda, la segunda que dijiste es boring. Boring. Boring, boring. Ah, ok, ok. Boring, ok. ¿Solo esa, Víctor? Yes, yes, yes. Yes, Manuel. Manuel. Sí, hasta ahorita bien, sí. Ok, perfecto, excelente. Ok. Continue. Sí. Sí, estressful. Estressful. Ok, bien. In a waitress, a waitress. Y aquí, a cashier. A cashier has an estressful. Has an estressful. Ajá. And a stressful. Al final, job. Job. Teacher, estoy escribiendo bien la palabra estress. Stressful. No, 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 no lleva una e. No lleva una e. Una e al inicio, ¿no? No. Es correcto. Eso. Thank you. Entonces, como no lleva una e al inicio, ¿qué vamos a hacer diferente? Sí, aquí no lleva tampoco una e. Exacto. Eso. Ah, stressful. Ah, stressful. Y me ha hecho un par de ejemplos, teacher. Sí, eso estaba viendo. Solo si, espérame un momento para ver si hay algún error allí. Ok. Ok. De la 1.1 a la 1.8. Sí. Excelente. Ok. ¿Todos están de acuerdo con esas? Sara, Julie. Sí. 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 Ok. En el 1.7, hay dos opciones. Ok. Ok. ¿Es interesante o es amazing? Ok. Perfecto. Amazing. Ok. No, no, no. Subí, subí, subí. Ok. Dale, dale. El 1.1 al 1.8. Ok. Para que se vean todos. Ok. Ok, perfecto. Vamos a pausar ahí un momento porque todas están malas. An engineer. An engineer. Pero. 1.2. Ok. 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 Y no se preocupen porque todos están de acuerdo. Así que todos entendieron lo mismo. Entonces, no es que ahí, ahí no es. Todos estamos perdidos. Todos están. No. No, no. Ah. Eso. Exacto. Exacto. Ah. Porque ya lo pusieron al principio. Entonces ya no van a repetir nuevamente. Sí. A job is a lawyer. In the training. Exacto. Ahora sí está todo correcto. Era porque si ya lo ponen no es necesario repetir la misma cosa. Ah, or not. In this case, they use the adjective plus noun. Correct. No, no. In this case, it's the... Aquí. Aquí. Ah, yes. Adjective plus noun. Correct. The same sentences for the part one. Correct. Correct. A doctor has a stressful job. This is correct. Uh-huh. And the same... No, no. Number two is not correct. Number 2.2 is not correct. An engineer. Uh-huh. Excellent. Ah, this is correct. Okay. An engineer. Okay. A teacher. Correct. A lawyer. Yes. A driver. Uh-huh. And a mechanic. And a cashier. Correct. These are correct. Oh, good. Excellent. Excellent. Excellent job. Hmm. Yeah. Perfect. Okay. Let's go back to the class. Okay. Okay. Any questions? I think, I think, I think no, but let's check. Any problem? Any questions? Flora? Teacher, sí. Estaba viendo yo cómo decir que alguien trabaja de servicio al cliente. Uh-huh. ¿Y cómo se formularía esa pregunta con el hash? La respuesta? O sea, yo, o sea, ¿cómo se formularía, perdón? El. A service customer que me estaba diciendo ahí. Casi, casi. Casi, casi. Customer service. Customer service. Uh-huh. Y sería siempre correcto. Y es que, por decir, un trabajo fácil. Sí, sí, sí. Digamos que fuera un trabajo fácil. Ok. Solo que es, atención al cliente, es lo que hace la persona. No es el trabajo. El trabajo. Entonces, cuando sean estos tipos de trabajos, lo que se le agrega casi siempre es la palabra agent. Agent. Entonces, vas a poner, a customer service agent. For, uh, why, why this? Because customer service is a activity or description is not the job. Ah. It's not the profession. The profession is the agent. Ah, ya. Es que. O sea, que es como el área de servicio al cliente, ¿verdad? No es una profesión. Exacto. O sea, cuando dicen, ah, yo trabajo, yo trabajo en servicio al cliente. Sí, trabajas en servicio al cliente. No, Romeo no puede decir, yo trabajo en ingeniería. O sea, yo soy un ingeniero. Entonces, el trabajo correcto sería, ah, soy, eh, soy un agente del servicio al cliente o soy un asesor de ventas. Teacher, y I say customer service executive? Correct. It's correct. Customer service. Pero tiene que llevar algo, eh. You have to have something. The, the job. The agent, the executive, the, the technician, something. Mm-hmm. Okay. 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 Perfect. Anybody else? Then, how do, how do, how do say, um, como agente de llamadas, de call center? Depende qué haces ahí en el call center. Si es atención al cliente, customer service agent. Si es, ah, eh, vendedor, ah, salesperson. Okay. Y, well, agent, porque sos agente, okay? Or, eh, no sé, no sé qué, que, Jonathan, qué, qué es lo que haces en el call center? Ya no estoy en un call center, estuve en un call center, pero sí, eh, llamadas, llamadas, eh, atendía llamadas. Ah, ¿las recibías o las hacías? Eh, las hacía. Las hacía, pero era pre-venta, o sea, que el cliente ya se le, ya se le, ya el cliente ya sabía que se le llamaba. Y es como que era para el día siguiente, el producto se le entregaba el día siguiente. Es que trabajaba en el de la Coca-Cola. Sí, sí, sí. Entonces, normalmente. ¿Es pre-venta? Sí, 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 pre-venta. Es, eh, normalmente en este caso, en inglés, sería, eh, uh, confirmation agent o appointment setter. Son las dos que utilizan mucho el de escribir esos trabajos. El appointment setter es el que está, eh, hablando con el cliente para mañana a las cinco, vamos a poner, la, te vamos a entregar este pedido. Mañana a las cuatro, eh, estamos para recibirlo o cosas así. Ese es el appointment setter. Appointment setter. Setter. Y esa palabra, ¿cómo se escribe? La segunda. La segunda, porque appointment, appointment, sí, ya la, ya la, ya la, ya la, conozco un poco. Ah, setter. Es como de setting. Sí, de, de. Viene de eso. De, de colocar set. Set, ah. Y el otro es confirmation agent. Que en el caso, en confirmation agent, es un poquito diferente, porque confirmation agent es, no hace nada más que, sí o no, esto está correcto. Entonces, como Zully, su pedido es, eh, una caja de Coca-Cola, una de Fanta, tres de, tres de, ¿está correcto o no para la entrega para mañana a esta hora? O sea, no hace nada más que confirmar lo que ya tenés. Ese es confirmation agent. Entonces, no sé. Y appointment, seguro. Exactamente. Exactamente, George. Exactamente, George. Appointment es para las citas. Entonces, tal vez ya tiene, tengo Joel que me va a comprar una, no sé, un rompero, pero no hemos confirmado la fecha de entrega o dónde. Entonces, estos últimos detalles es, ahí es appointment setter. Pero ya tenemos todo, solo estamos diciendo, sí, procedemos, es el confirmation agent. Ok, no sé si hay otra profesión, otro trabajo que no estaban seguros. Creo que más de alguno tiene otros trabajos, pero nos están preguntando, nos quedamos en blanco. Pero cuando ya después que pasa un momentito, se nos vienen un montón de profesiones de seguro. Ok, perfecto. Richard. Yes, Joel. Por lo menos, un motorista de transporte público es lo mismo que decir chofer. Si es un chofer o de un familiar. No, fíjate. Es driver. Y ahí depende de qué tipo. Por ejemplo, de transporte público es un bus driver. Si es de empresa privada, como los camiones, es un truck driver. Si es de personal, persona a persona, individual, es chofer. La diferencia para el chofer es que normalmente no sos al público, sino que es por contratos privados. Y el driver es que trabajas en general, por ejemplo, para los buses, los camiones, vas de uno al otro. O en el caso del taxista, taxi driver. Taxi driver, exactamente, taxi driver. Taxi driver, bus driver. Truck driver. Limo driver. Bus driver. Bus driver es para el transporte público. Bus driver. O es directamente que es motorista de un bus. De un bus. De un bus. Generalmente es transporte público. Pero hay casos que tenemos, especialmente en El Salvador, yo conozco muchas empresas, que ellos tienen su propio transporte privado, aunque es en bus. Pero siempre es bus driver. Tícher, creo que la pregunta que le decía a Joel era de que, ¿cómo se diría transporte público en inglés? Me imagino que quería. Hay que, sí. No sé. Ok, ok. Solo que la diferencia es que para nosotros tal vez. Conductor. No, es que la diferencia es que para nosotros es un poco diferente porque nosotros no tenemos otras formas de transporte público. Y en los Estados Unidos, en Europa, cuando decís transporte público, hay variedad. Puede ser transporte público, conductor de tren. Puede ser conductor de los trolleys, como en San Francisco, que son como trencitos eléctricos en la calle. Puede ser de los buses. Puede ser, o sea, para nosotros, transporte público nos viene una idea, el bus. Pero no es la realidad para la mayoría de otros países. Transporte público, por ejemplo, si vas a Guatemala, hay lugares donde el transporte público es el barco, es una lancha. Entonces, yo entiendo que para nosotros, transporte público, yo les comprendí totalmente, es bus driver. Pero no es la realidad. Por eso no se dice public transit o public, porque no, o sea, no concuerda como con el IS y el social security. O sea, el concepto sí, pero son totalmente diferentes en cada país. ¿Así era, Joel? Era para eso, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Perfecto. Sí, sí. En su caso, teacher, usted sería English teacher. En el caso mío, sería English teacher. Exacto. No llego al nivel de profesor porque los cursos no son universitarios. Ya cualquier curso universitario, ya mi título cambia de teacher a professor. Pero siempre sería English professor. Exacto. Siempre. Exacto lo que había mencionado Jonathan, que siempre lo especialidad o lo específico primero y después lo general. Ok. Ok. Perfecto. Bueno. Teacher, una preguntita fuera ahí del tema. Entonces, por lo mismo que estaba mencionando, de que usted es teacher y faltaría para ser profesor. En el caso nosotros, ¿verdad? En el caso nosotros, ¿verdad? Ahorita lo que estamos estudiando es un técnico, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto. Bueno. ¿O qué sería? No, no, no. En inglés, esto se llama a continuing education. Continuing education es que... Educación continua. Exacto. Es parte de su educación continua. Porque no es parte de un programa universitario o un técnico que usted recibe por Ministerio de Educación. Es parte de... O sea, siempre es educación, pero especializado para que usted eligió. Continuando en educación. Ok. Gracias. De nada. Ok. Jonathan me escribió hoy y me pidió que me asegurara de que antes que finalizara una clase que viéramos las secciones de los exámenes. Porque él ya estuvo revisando la plataforma y hay algunos que ya, wow, excelente, ya terminaron y ya van por el examen. Entonces, para estar seguro que todos lo estén siendo bien y que nadie se esté confundiendo. Ok. Entonces, solo voy a tomar unos minutos, como me pidieron, para estar seguro que entendiéramos cada sección. En el examen final, bueno, no examen final, en el examen de periodo de la mitad del módulo, son seis secciones. Todas las secciones son divididas por letra. ¿Cómo llegamos aquí? A finalizar el último ejercicio de la sección 3, el 3.13, le damos, como normalmente, Next y vamos a seguir aquí. No es necesario buscarlo o ir en la lista y poner el 4. O sea, solo ponemos Next y vamos a llegar aquí. Las seis secciones son diferentes tipos de ejercicios en cada uno. La primera A es Listening, exactamente como es. Van a escuchar, pueden escuchar más de una vez. Si quieren escuchar dos o tres veces, es opción suya. Pueden escucharlo y después contestar. Yo siempre recomiendo que hagan por lo menos dos veces. La primera vez que escuchan, seleccionen su respuesta. La segunda vez que escuchan es solo para confirmar si están de acuerdo con lo que habían elegido la primera vez. Si agarran nueva información o se cambian de opinión, ya la segunda vez es mejor. Bueno, algunos lo tratan de hacer en la primera vez y está bien. Pero les recomiendo, como es examen, siempre verificar sus respuestas. Entonces, por eso les digo que por lo menos dos veces en esos casos. Pero puede ser más o puede ser menos si usted desea. En la sección B, Complete the Conversation, es vamos a completar la conversación. Exactamente como lo que hemos estado viendo. Cómo es el orden, cuáles son las palabras. Nos tenemos que acordar la diferencia de cuando usamos el do, cuando usamos el does. Cuando es pregunta, cuando es respuesta, cuál es la diferencia. Entonces, todo. Solo vamos a completar la conversación. Aquí, conversación 1, la persona A empieza hablando. ¿Qué va a responder la persona B? Y así es. Esa es Conversation. ¿Ok? Aquí tenemos segunda conversación. Y ya, solo son esas dos pequeñas conversaciones. En parte C, es donde la mayoría tiene más dificultad. Entonces, les voy a dar unos tips. Este es Unscramble the Sentence. ¿Por qué da más dificultad? Porque tenemos que poner el orden de la oración. Pero no es porque no sepamos. Sino que la mayoría es por cuestiones técnicas. Aquí, en la palabra, aquí, si se fijan, no hay ninguna palabra que lleva mayúscula. No lo vayan a copiar y pegar de esta forma. Así como el ejemplo. Si usted sabe que esta es la primera palabra que empieza, empieza con mayúscula. No se le olviden poner la mayúscula. A finalizar, no hay una línea. No hay un signo de interrogación. Entonces, es necesario la puntuación. No se le olviden el punto. Entonces, esto es la parte donde la mayoría se confunde. Porque lo hacen como solo, ah, ok, voy a copiar, pegar, copiar y pegar la orden que yo creo y ya estuvo. No, acuérdense. Tienen que poner mayúscula. Tienen que poner puntuación. Tengan cuidado con escribirlo para que no le llegue el tilde, sino que lleva el apostrophe. Sí. En mi caso, las opciones dos y tres, las hice, las tengo bueno, pero no les he puesto punto. Ah, ok, ok, excelente. Al fin, la oficina o la plataforma no solo le pusieron dos opciones entonces. Porque casi siempre solo ponen con la opción con el punto. Reserva uno, Ticho. Ah, sí, cómo no. Ajá. Entonces, esa es la tercera parte de su examen. Es ponerlo en orden. Ahí es donde le decía al inicio de la clase que tengo el inconveniente con la primera. Ah, con la primera. Ok. Ya le dicto si gusta cómo la dejé. Fíjate que no porque cuando, no, no, no porque no puedo, sino que cuando estoy compartiendo pantalla y me escriben, solo me aparece mensaje, pero no lo puedo ver. Tengo que dejar de compartir pantalla. Pero te lo voy a, vos decime cómo lo pusiste. ¿Cuál es la primera palabra que tenías? Lo voy a copiar en A. There isn't y isn't copiado desde arriba. Ok. A mirror. There isn't a mirror. Sí, dale. A mirror in the bedroom. Sí. Pero así como me lo estás mencionando, no le escucho nada mal. Lo voy a escribir. Ok. There isn't a mirror in the bedroom. Así es. In the bedroom. In the bedroom. Ahí le va a hacer falta el B. Solo, ok. Y aquí. There isn't a mirror in the bedroom. Eso es lo que pusiste. Eso es lo que hay que separar. El in the. The mirror. There isn't a mirror. In the. In the. Ah, correct. In the bedroom. Bedroom. Ok. Yo lo puse sin el punto y con el punto y las dos opciones me las tiro malas. Y, Cher. Sí. Creo que, para Alberto, la hice, la copiaste, ¿verdad? Sí, la copié. Ajá. Entonces, tal vez no la copiaste, escribíla y ponle el apóstrofe tú, porque creo que lo toma como, como, como ti. Y que por eso te está dando error. Porque yo lo escribí, tal cual lo estás diciendo, y solo puse el apóstrofe. Intenté hacerlo así. Porque a mí sí me pasó. Y el apóstrofe, ¿cómo sale en la computadora? ¿Sabes? Por ejemplo, en mi teclado está junto al signo de interrogación cerrado. En esa misma tecla está. Ah, sí. Sí, sí. En mi teclado. Y a mí me pasó bastante también en el módulo anterior eso. Ok. Ok. Tal vez solo es que busques el apóstrofe en tu teclado. Eso es. Mira, mira. Solo lo cambié y eso era. Ok. Listo. Listo. Perfecto. Sí. Como le digo, casi siempre en esta sección es donde hay las dificultades por las cuestiones técnicas. No tanto que la respuesta está mal, sino que tienen que tener tanto cuidado con cómo lo recibe o no lo recibe la plataforma. Ok. La selección, perdón, la sección D es simplemente leer la oración y elegir cuál es la palabra correcta de lo que hemos estado viendo ayer y hoy de las profesiones. ¿Cuál es la profesión que hace eso o trabaja en ese lugar? Ok. La sección E es una conversación y en este caso es al revés. Tenemos las respuestas, lo que dice la persona y tenemos que escoger las preguntas. Esto igual lo que hemos estado preguntando, lo que les he estado preguntando yo al inicio de la clase de hoy y de ayer, si entendieron la diferencia de what, where, how. O sea, ahí tienen que leer la respuesta y ahí eligen cuál es el correcto. Ok. Y la última parte, la sección F, es simplemente es completar sobre lo que vimos hoy, lo que practicamos oralmente hoy, lo que estuviéramos viendo de, con el is y el has. Así que no se vayan a estresar, todo esto ya lo hemos visto, ya ustedes lo han manejado, ya me lo han mostrado en la clase, ya lo han practicado oralmente. Solo es, a veces, el problema técnico que es tener un poquito de paciencia y intentar con punto, sin punto, no se le olvidar la mayúscula, cositas así. Pero que, ya saben, yo sé que sí, porque lo he estado escuchando, hacerlo. Ok. Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. No. Ok. Perfecto. Perfecto. Excellent, excellent. Los que puedan, yo sé, felicidades a los que ya estuvieron, todavía no les den la respuesta, dejen que cada compañero lo trate de desarrollar. Y si de verdad tienen dificultades, les podemos ayudar la otra semana. Ok. Ok. Ok, chichero. Ya tienen trabajo para el fin de semana. Ok. Good time. Yes. Yes. Full time. Full time. Una pregunta fuera de, como con la supuestamente apertura que va a haber, nosotros vamos a seguir manteniendo con, o va, habría una modalidad a futuro si uno quisiera tener una clase presencial. Es que clases presenciales sí existen Joel, siempre han existido, solo que el módulo que han elegido es, o sea, virtual. Ah, no, por eso. Pero por el momento, lo único que no sé es el horario, porque presenciales siempre han existido. La cuestión es los horarios, porque no sé si a esta hora hay presencial. No, yo me refiero que si yo quisiera cambiarme posteriormente a una presencial. Ah, sí, sí se puede. Oye, a eso, eso, eso era. Sí, sí, sí. No formulé bien la pregunta. Perdón, no, 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 no la entendí bien. Sí, eso, si vos más adelante tenés la oportunidad y querés ir a una clase presencial, sí, porque todo, o sea, todo el programa lleva lo mismo. Entonces, solo es si lo continúas aquí o lo vas a ver en la clase. Ok, gracias. De nada. De nada. Ok. Mañana no hay clase. Mañana, no, 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 porque esta semana empezamos el lunes. Ah, ok. Ok, ok, nos vemos el lunes. Have a good weekend. Gracias. Have a nice weekend. Thank you, teacher. Good night. Good night. Bye. Good night.